En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Un centerro le he comprado, y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo. ¡Suscríbete! Un centerro le he comprado, y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo. ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, en la leche merengala, hay que vaca tan sanada. Tolón, 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 tolón. Un centerro le he comprado, y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo. ¡Tolón, tolón, tolón, tolón! ¡Suscríbete! 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 Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, en la leche merengala, hay que vaca tan sanada. Tolón, 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 un centerro le he comprado, y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo. Tolón, 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 tolón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!